Las obras públicas de Houston va a reducir temporalmente el nivel de Lake Houston en 12 pulgadas en preparación para el próximo evento de lluvia que estaba de hecho pronosticando Pablo Sánchez. Exactamente, van a abrir esas compuertas y el descenso comenzará a las 4 de la madrugada del sábado 20 de abril. Se necesitan 24 horas para bajar ese lago Houston en 12 pulgadas. Ya lo decías Luis, el nivel de lago se reducirá a una altura de 41.4 pies si es que el tiempo lo permite. Obviamente le están pidiendo a los propietarios asegurar ya sus propiedades a lo largo de la costa, ya ustedes viven por allí, saben cómo es el asunto, pero le tenemos la advertencia, sino que lo diga Pablo.